buenos días a la audiencia de melody a los chicos ahí en el piso hoy es jueves y aquí estamos informando sobre las actividades que realiza nuestro grupo sanjo chichos y también las actividades que se están realizando en conjunto con el municipio pasando primeramente a eso la municipalidad como dijimos este trabajo están trabajando o estamos trabajando juntos hemos formado por ahí un grupo tratamos de trabajar en algunas cosas juntos y de mejorar muchas situaciones así que desde desde el área de ambiente en relación a zoonosis de la municipalidad se brinda atención veterinaria gratuita a personas por ahí de bajos recursos que tengan a su animal doméstico ya sea perros o gatos en situaciones de necesitar atención bueno se pueden dirigir hasta ahí a la oficina de ambiente que está digamos en la cuadra del banco que es 25 de mayo 17 52 y el teléfono es 3447 438 333 lo van a ver en el cartelito también por ahí se realizan campañas para prevenir enfermedades sonóticas como parasitosis interna o sarna así que cualquier persona que no pueda por ahí afrontar en la situación con su mascota que se comunique en el teléfono o que vaya a la dirección que está en el cartelito como dijimos así que siempre avanzando siempre tratando de mejorar de generar conciencia más que nada en no tener cantidad de animales porque es muy caro mantenerlos y tampoco es bueno que estén pasando necesidades porque si un animal está pasando necesidades después es el que rompe la bolsa de la basura el que se escapa el que ladra el que hace lo que no tiene que hacer entonces como cada jueves decimos todo va en la palabra adopción responsable si yo adopto lo tengo que poder mantener pero pasa que hay lugares donde hay ocho nueve perros cuatro gatos y con la situación como ésta no los pueden mantener eso genera problemas genera sufrimiento en el animal y por eso es el trabajo que se está haciendo para que generar conciencia y bueno si voy a tener una mascota voy a tener una si es que la puedo tener no un montón de animales también insistimos en las castraciones porque es de imaginarse que en esa situación por ahí alguna perra está sin castrar aparecen los cachorritos así que vamos siempre por mucho más y tratar de mejorar esa situación todos los jueves estamos realizando se están realizando castraciones de bajo costo o si no pueden también gratuita no dejar pasar el tiempo este no dejar pasar las cosas y que después como decimos el cachorrito anda por ahí tirado o pasando mal también pasando mal entonces tratamos también de mejorar esa parte también pedir si alguien tiene un lugar para ti tatita es una perra hermosísima pero que no tiene suerte ha pasado por por algunos tránsitos y no sale adopción y los tránsitos se acaban tránsitos son hogares que abren sus puertas para protegerlos durante un tiempo hasta que salga la adopción pero a veces el tiempo pasa no sale la adopción y el tránsito se acaba bueno tita estaba con una hermosa familia pero que su tiempo se acabó y buscamos urgentemente un hogar entre hoy y mañana que pueda proteger a tita hasta que aparezca este su su casa para siempre así que apostamos si alguien quiere puede y tiene un lugarcito para ella ella es un encanto de animal lo único que le tiene mucho miedo de las tormentas hay que protegerla mucho cuando cuando pasan esas cosas para que no se asuste para que no se escape así que bueno dejamos el pedido como dijimos y seguimos con las noticias el próximo jueves no